En Francia, escuchando Chet Baker, Valentine's, este tema me ha cautivado y me ha enamorado. ¿Qué forma de sentir este hombre? La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música y la música te descubre. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música y la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música y la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. La música que te lleva a lugares y rincones donde solamente puede llegar la música. Gracias.